Esta vez no pasa nada, esta noche solo quiero descansar aquí Descansar aquí Pues mi cama se ha empeñado en dibujarte aquí a mi lado Cuando no estás aquí, cuando no estás aquí Entre el muro y la cortina puedo ver a la vecina Que se parece a ti, mucho a ti La dejaré ir La dejaré ir Y cerraré muy bien la puerta Para que no se meta el gato Aquel que me regalarás el día de mi cumpleaños Y cerraré muy bien la puerta Y dejaré afuera tu retrato Para que no me desespere Y te llame más al rato Hoy quiero dormir Sin pensar en ti Hoy quiero soñar Hoy quiero dormir Y soñar Y dejar de pensar Solo en ti Y aquí Entre el muro y la cortina Puedo ver a la vecina Que se parece a ti, mucho a ti La dejaré ir La dejaré ir Y cerraré muy bien la puerta Para que no se meta el gato Aquel que me regalaras El día de mi cumpleaños Y cerraré muy bien la puerta Y dejaré afuera tu retrato Para que no me desespere Y te llame más al rato Hoy quiero dormir Sin pensar en ti Hoy quiero soñar Hoy quiero dormir Y soñar Y dejar de pensar Solo en ti Cerraré muy bien la puerta Para que no se meta el gato